Ya os digo que al principio no sabía de qué iba a hablar, porque el erotismo en el cine Berrán, haciendo un resumen, yo creo que no hay un solo plano erótico en toda su filmografía. Él, que siempre decía que la distinción entre erotismo y pornografía era meramente administrativa, entendía el erotismo como algo que te ayuda, que te ayuda a excitarte, que te ayuda a buscar la satisfacción, en su caso más personal, más hacia el onanismo, que hacia la participación activa de lo que puede ser el erotismo. De hecho, una vez me confesó que había Alfredo Matas, que era su productor habitual y gran amigo, les habían invitado a una orgía en París y que llegaron, se sentaron y no supieron qué hacer en toda la noche, que se quedaron quietos. A la contra, pues fue un gran coleccionista de literatura erótica. Que realmente, ¿qué le ocurre? Pues que es un tema, generacionalmente, yo creo que es la última generación donde el erotismo está más en la imaginación y en lo prohibido y por eso se pasa la vida recopilando y comprando libros por todo el mundo y revistas y se encerraba en su estudio, no sabíamos, me imagino que para lo que todos imaginamos, con esa biblioteca maravillosa de 3.000 volúmenes, que en cuanto a su actividad personal. Por eso tampoco nunca quiso hacer cine erótico. Dada su afición y dado sus conocimientos, fue director de la colección erótica La Sonrisa Vertical, se le propuso varias veces dirigir cine erótico, sobre todo en los años 70. Le propuso hacer Istuardo, cosa que él rechazó y el Manuel, porque decía que él no sabía narrar eso, no sabía contarlo. Él es una persona que sabe fijarse muy bien en su época y en su mundo y en la gente que le rodea y lo sabe retratar. De hecho, pues yo creo que a través del cine de mi padre tú puedes hacer un estudio, no de la historia de España, pero sí de la historia de los españoles del siglo XX. Tú ves desde Novio a la Vista hasta Aristón Buctú y recorres casi todas las décadas del siglo XX y todos los españoles. Por cierto, antes hablando con un compañero vuestro, me ha dicho que la primera película que veía de Berlanga era la de esta mañana. Yo te recomiendo, yo creo que no es lo más apropiado para iniciarse con Berlanga, yo te recomiendo que hagáis una, visitéis a Bienvenido, el Verdugo, Plácido y luego a partir de ahí, si ya os gusta, pues empecéis ya con Calabuch y con todo el resto de las historias. Pensando en el erotismo, realmente en el cine de Berlanga, pensando en película a película, pues hice una numeración de lo que se podría encontrar. Y pues tenemos en Novio a la Vista, tenemos un beso de unos adolescentes. En Bienvenido tenemos a Pepe Isber muriéndose en su sueño, abrazado ahí a la pierna de Lolita Sevilla, pues es lo más cercano al erotismo que hay en esos años en su cine. Y luego vas dando vueltas y yo creo que esta película no es nada erótica, ya se ha hablado anteriormente que aunque se clasificara X y tuviera problemas, aquí creo que se le dio la clasificación de S, me parece, que era previa a X y no te condenaban unas salas específicas. Pero vamos, Bárbara reyatada en la escopeta nacional, pero entendido por erotismo algo que te pone o que te va a ayudar a ponerte, no os recomiendo ninguna de las películas de mi padre para encontrar esto. Lo que sí podemos hacer es un repaso de cómo va tratando mi padre o cómo son las mujeres que se encuentran en el cine de mi padre. En las mujeres y la relación con los hombres. La primera película que hace, que es Pareja feliz, realmente, una cosa, antes ha dicho que no, yo creo que sí que hay que contextualizar todo esto con las épocas en las que se hacen estas películas, las épocas que está retratando y sobre todo la edad que tiene cuando las está haciendo. Y luego veréis por qué. En Pareja feliz, que es la primera, realmente, como ocurre hoy en día, lo que pasa es que a vosotros si la veis os parecerá que es muy antiguo y prehistórico, pero realmente es casi un poco como las historias de adolescentes o las historias de jóvenes, porque como el cine es una cosa tan cara, es muy difícil que alguien empiece a hacer cine a los 20 años. Normalmente se considera un director joven, un señor de treinta y tantos a cuarenta años. Por eso, las películas las hacen treinta añeros, pero están contando antiguos traumas de veinte añeros. Nos pasó cuando decíamos la comedia madrileña, con Ópera Prima, por ejemplo, y luego ha seguido pasando las películas de Mario Fernández Armero, las películas basadas en las novelas de Martín Casariego, con todo este tipo de cine, ¿no? Ahí en Novio a la Vista lo que se refleja ya es, se supone que el amor, pero el amor está realmente supeditado por las necesidades, las necesidades de supervivencia de esa pareja que son Fernández Gómez y el Guida Quintilla. No existe más que una escena en la Noria, donde ahí se quieren y parece que todo es felicidad, no sé, pero realmente es más todo lo que les supone y todos los inventos que quiere hacer Fernández Gómez y ella la ilusión que tiene por ganar este concurso y que al final lo ganan como pareja feliz. Y, bueno, pues lo que está reflejando en cuanto a historia de hombre y mujer es una cosa tan sencilla como un matrimonio joven, qué es lo que vamos a hacer y cuáles son nuestras ilusiones. Hay una constante en el cine de mi padre que es siempre que la película plantea una ilusión, un algo que va a ocurrir y una gran decepción que no ocurre. En todas sus primeras películas suele ser colectivo, luego empieza ya a ser individual, ¿no? En esa pareja feliz todavía tiene un final más o menos feliz, donde van regalando, y un poco utópico lo hacen con Juan Antonio Bardem, donde todos esos regalos que les ha dado el concurso de pareja feliz los va regalando a todos los indigentes que se van encontrando durmiendo por los bancos, ¿no?, en una esto. Si luego pasamos, nos saltamos, porque haciendo categorías, digamos que Bienvenido Calabuchi, y Los Juegos Milagros, unas películas costumbristas, donde la mujer está reflejada quizá en lo que... No hay ningún erotismo, ninguna carga erótica ni sexual nunca en estas mujeres, ni en la relación con los hombres de las películas, ¿no? Son señoras reflejando, pues, tan miserables como ellos, para que no... O sea, no es que sean ni más machistas ni menos machistas, es las mujeres que en ese momento no tenían más preocupaciones que sacar adelante sus familias o mantener un orden porque no tenían unas participaciones sociales más allá que la familiar y la social de relaciones, porque no tenían obligaciones laborales, ¿no? Son mujeres, como en Los Juegos Milagros, de la señora que iba al niño, que es Luis Varela, por cierto, desde el niño las cascadas no se tocan. Una mujer castrante, que está todo el rato prohibiendo y prohibiendo a ese niño lo que puede hacer, y son mujeres, pues, lo más que llegamos es a Lolita Sevilla en Bienvenido, que es usada, yo creo, más que con respecto a la mujer, es con respecto al modelo de la folclórica, que se estilaba entonces, donde los diálogos de esta señora se limitan a Ea, Ozu, ya ves, ¿no? Pero en cuanto simbólicamente, Manolo Morán yo creo que la usa y la antepone como banderín de venta de lo que él quiere hacer, que es sacar un dinero, aunque sea buena persona, como en todos los personajes de mi padre, para sacar el dinero al alcalde para hacer su plan de recibimiento a los americanos. En lugar de la fuentecita con chorritos de colores y no sé cuántos, dice, no, aquí hay que emplear dinero, hay que ganar dinero. Y dice, díselo tú, niña, Ea, pero lo que hace es poner a alguien que está fascinando a este señor que es Pepisberg y que lo que más erótico, ya os digo, es que luego se refleja en ese sueño donde se muere agarrado a esa pierna de la corista del Salón del Oeste. Hay otro elemento, que es la otra mujer, digamos, guapa o joven, que es Elvira Quintillá, que es la maestra, y ahí hay un sueño, siempre hay una mitología sobre el sueño de la maestra que si se hizo no se hizo, pero sí hay un sueño de la maestra en Bienvenido, ¿no? Que vienen todos los jugadores de fútbol americano y acaban encima de esta pobre señora. Es como algo horrible, pero también es como un deseo de lo que no hay en el pueblo ni de lo que hay en su vida, que en el sueño se refleja en estos atléticos jugadores americanos, ¿no? Pero, y luego, digamos, que en Calabuch, pues en Calabuch lo que tenemos es también una parte todavía utópica y romántica, que es el... el cigala, el permitir la hija del guardia civil con el contrabandista, ¿no? Y... pero no hay más... ahí no hay ni castración, ni hay... ni hay erotismo, ni hay nada sexual, ¿no? Implícito en todo esto. Simplemente una ley de vida que los jóvenes se tienen que casar y van a luchar contra lo que socialmente, pues es su impedimento, que es hija de guardia civil y el otro contrabandista, ¿no? Por otro lado, empezamos yo creo que con Novio a la Vista. En Novio a la Vista sí hay la única... no la única, porque luego habrá otra, que es la última, que es en Paris Tomotum, donde la historia que está contando en las señoras mayores, las señoras mayores son esas señoras berlanguianas donde lo único que hacen es estar castrando a los maridos, haciendo comentarios de unos o de otros y reflejando de una manera más tópica, yo creo que un mundo que él podía recordar de mi abuela o del mundo de sus padres. Pero en cambio sí está... ahí por primera vez está ese personaje que tiene idealizado a la mujer. Son adolescentes. En este caso son dos niños de 16 años, se supone, 16 años. Y él, que está en el examen, pero la cabeza está en la niña que va a volver a ver en vacaciones esos amores de verano que ya comenté aquí alguna vez. Yo creo que ya no existe porque ya no se veranea. Ya no se veranea, por lo menos con el sentido que se veraneaba antes, que la burguesía, que se iba y se pasaban dos meses en un sitio. Me acuerdo que venía a casa de mi... ahí está mi primo, al Pereyó, y tenía unas vecinas que me encantaban, ¿no? Y solo las veía de verano a verano. Entonces me pasó un poco lo que pasa en esta película. Llegas el verano y entonces es la rebelión de los jóvenes contra los mayores, pero sobre todo la posibilidad de escaparse, que es una cosa que de adolescentes se soñaba, ¿no? Escaparse con esa chica de la que estabas locamente enamorado y donde ni siquiera quieres reconocer que estás enamorado cuando estás con ella, ¿no? Pero ya aquí, en esta película, se refleja por primera vez lo decepcionante de las mujeres en el mundo de mi padre. Y es que ese verano la niña todavía juega con ellos, logra que todos los jóvenes se rebelen y se vayan al castillo, ahí en Benicásim, se suban al castillo y planteen una batalla de piñas contra los mayores. Pero ya hay un señor mayor que es rodero, que es el ingeniero, que es el ingeniero y al que las madres, ya le están diciendo a Lolita, me parece que se llama Lolita, la niña, que lo que tiene es que bailar con el ingeniero y pones unos zapatos de tacón y no sé cuántos y la visten. Pero ya lo que quiere es todavía irse a jugar y a estar con ese chico que es coetáneo y con el que todavía tiene, parece, esa relación de atracción o de amor romántico de adolescencia. Pero la decepción o la forma, no la decepción, porque el pobre protagonista ni siquiera es consciente de ello al final de la película, porque ocurre ya en Madrid, lo que se ve es en un cristal que donde el otoño ya está lloviendo, ya hay el vaho en el cristal, al salir del examen de septiembre, donde el imperio austrohúngaro ha desaparecido, porque era la guerra del 14, ha terminado y él cuenta el imperio austrohúngaro y dice, suspendido, porque ya no existe ninguno de estos países, no sé cuánto. Y él lo que hace es escribir el nombre Loli en el vaho. Pero al mismo tiempo lo que está ocurriendo en Madrid es que ella está ya, está probándose, y hablando con el perro que tiene, y probándose vestidos y no sé cuántos, y diciendo que este verano ha estado con un chico maravilloso, que creemos que es este pobre protagonista, y en un momento dado ya dice, ¿sabes? Y es ingeniero. Entonces ya sabemos que ella ha elegido al mayor, ha elegido al que socialmente le corresponde, y ni siquiera en su cabeza pasa que siga existiendo este pobre chico, ¿no? Al que todavía vemos escribiendo su nombre. Eso es la única vez que trata románticamente, yo creo, mi padre, la relación hombre-mujer. Pero ya ahí, ya está apuntando lo que es la decepción que se va a llevar este pobre chico con respecto al comportamiento de las mujeres. Luego, nosotros ya pasamos a Plácido, digamos, hemos pasado por Bienvenido, Bienvenido Calabuch y Los Jueves Milagro, y pasamos a los años 60 y pasamos a Plácido, y pasamos a un señor ya de 40 años. Aún así, ¿qué ocurre? Que en España todavía, o sea, las preocupaciones son otras. Las preocupaciones y los personajes que están retratados allí también tienen otras preocupaciones. Tienen unas preocupaciones completamente terrenales, terrenal también es el sexo, pero vamos, digamos, el sexo lo puede sublimar, ¿no? Pagar la letra, la cabalgata, vender ollas express. Entonces, y en los protagonistas no existe ni la más mínima relación ni… O sea, son una familia y está instituido que tienen que estar juntos. Elvira Quintilla, una vez más, dan los lavabos, es la señora de los lavabos, que es donde se reúne la familia. Casen tiene su motocarro, pero lo que necesitan realmente es pagar la letra para salir adelante, para poder empezar a hacer un pequeño negocio propio, donde Manolo Alexandre reparte cestas de Navidad y se queda aún así repartir y dice vamos a tener las Navidades de nuestra vida, porque la cesta esta nadie la reclama. Luego sí llega el dueño y la reclama, obviamente, pero no vemos ahí ningún referente en esa relación. Solo hay dos referentes, digamos, están las señoras de siempre, las señoras que están organizando las rifas y que están organizando todo esto, que lo único que les preocupa es una pequeña ciudad de provincias y es una burguesía, es la confrontación entre una burguesía que cree que es más de lo que es y unos actores que también creen que son más de lo que son, unos pobres muertos de hambre que van ahí porque les van a dar una cena y los van a rifar para cenar junto a un pobre esa noche en cada casa. Solo hay dos relaciones, digamos, que podamos acercar a hombre-mujer o al erotismo. La más erótica, o sea, hay dos cosas, dos situaciones. Una que es tontería pura, que es hay un galán y Julita Martínez, me parece, que es la novia de López Vázquez de Quintanilla, tontea con él, pero no llega más que tontear. Y lo más grave que hace es que se le ha roto el pantalón y que ella se lo cose, mientras el galán, que solo piensa en él mismo, está hablando y ella está cosiendo el pantalón y el galán en calzoncillos, que llega López Vázquez y le parece una cosa tremenda, pero no va a mayores eso. Y luego lo único que puedes intuir como sexo fuera de lo corriente y lo permitido es el personaje de Amparo Soler Real, que es una querida, que se decía entonces, que es una querida de Ferrandiz. Ferrandiz, y Ferrandiz, que ha logrado liberarse de su familia y va a pasar con la querida, pero que siendo lo que eran unas relaciones sexuales, extramatrimoniales, realmente lo que ves es una relación de comodidad. Ferrandiz lo que quiere es esta mujer y está más feliz ahí que con la familia, que le exige, le pide y le marea. Y en el verdugo tenemos, pues Enma Penella era una mujer guapa, pero lo que tenemos como máximo exponente erótico visual, digamos, es Enma en un salto de cama, no en un salto de cama, es una combinación, es una combinación que se da a entender cuando llega Pepe Isbera allí, y el verdugo los pilla, se da a entender que es una relación que viene de más largo, de antes, pero visualmente no hay nada, nada más que las piernas de Enma y unos pechos maravillosos que salen un poco más de lo habitual. En cambio, lo que sí está ahí es la diferencia en que los dos personajes interpretan esto. Hasta que les pilla el verdugo, el padre, pues yo intuyo o pienso dentro de las interpretaciones, que el personaje de Enma sí sabe que siendo hija del verdugo tiene muy difícil casarse, construir una familia, construir una casa, y sí sabe que permitiendo que esto ocurra es lo más probable que le lleve al matrimonio. En definitiva, que es una manera de cazar a un hombre. En cambio, yo creo que el personaje de Manfredi de Pepe Luis, que no sé por qué le pone tantas veces mi nombre por delante o por detrás a personajes de mi padre, porque en las escopetas, lo que pasa que le llama Luis José, y yo creo que el personaje de Manfredi realmente, como los hombres, o sea, él tiene su ideal que es que se va a ir a Alemania y se va a emigrar, va a ser mecánico y de Manfredi va a triunfar, y que, bueno, esta es una oportunidad de tener sexo, de tener sexo y que la está aprovechando, pero no creo que en su cabeza esté pasando más compromiso, que es una cosa bastante masculina, el horror al compromiso, y hasta que les pilla el verdugo, y entonces ahí se da cuenta, le cae todo el peso de las convenciones, y se da cuenta que tiene que pedirle el matrimonio, y dice, no, esto es, bueno, nosotros vamos por lo legal, nos casamos y, lo cual es mucho más terrible en esta película, porque no es ya quedarse atrapado con una mujer o con una familia, sino que le lleva, pues, a tener que matar a un semejante para poder tener una vivienda de protección oficial, de una manera legal, que es lo más contrario a la naturaleza humana. Pero, bueno, hasta ahí, eso es lo que ha aparecido, yo creo, en el cine mi padre, luego me diréis si discrepáis o si tenéis alguna sugerencia más, en cuanto a la relación hombres-mujeres, ¿no? El otismo, ya habéis visto, que nulo, nulo. Pero llegamos finales de los 60. Como ha dicho Luis, cambia España, cambia la sociedad occidental, cambia la forma de pensar, y mi padre, que ya se ha encontrado con Azcona, ya han escrito cuatro cosas juntos, se vende un tranvía para televisión, Plácido Verdugo, las cuatro verdades, ¿no? Han hecho. Pero se encuentran con dos personajes misóginos, dos personajes misóginos, y con lo que se llamaba la crisis de los 40. De los 40 a los 50, la crisis bastante habitual en los hombres, se decía, no sé si la seguimos teniendo, la sociedad ha cambiado también, pero empieza a plantearse el problema de la libertad. El problema de la libertad individual. Ayer os decía que mi padre era una contradicción continua. Es muy difícil de catalogarle a mi padre porque es una cosa y es lo otro, y es el caos y es el orden y esto. Mi padre, que era un ser libre realmente, era una mente absolutamente libre, nunca se dejó condicionar ni se dejó marcar por ninguna ideología, quizá adolescente o de joven, coqueteó con la falange, pero que luego os contaba lo que pasaba con el Partido Comunista, que os extrañaría, pero que el PC era el dominante de la intelectualidad, de la cultura y del arte en Europa en ese momento, y marcaba casi todos los artistas que pertenecían al partido. Mi padre nunca nunca permitió que ningún... Nunca pudo ser de un grupo. Nunca. Y fue siempre muy libre. O sea, en realidad, hizo lo que le dio la gana, por lo menos de pensamiento. No sé si... Según él, nunca lo habría... En la vida no, porque estaba primero mi abuela, luego mi madre y luego nosotros, la familia. Y eso nunca le permitía ser como hacer lo que él hubiera querido hacer. Su ideal era vivir en Nueva York sin que nadie se enterase que viviera, que él existiera. Pero aquí llegan los 60 y empieza lo que yo creo que es la trilogía del cine, mi padre, con respecto a la mujer. Con respecto a la mujer. Luego, ya veréis, luego veremos que ya empieza ya otro tipo de cine, pero vamos a estas tres películas. Empieza con Vivan los novios. Vivan los novios, para empezar, es un gran cambio. O sea, dentro de la... Ayer hablabais, no me acuerdo quién, dentro de los años 60, del 63 al 68, solo pasan cinco años, y en el cine, en el cine español, aparece el color. Y en el cine de mi padre, aparece el color. Y de estar de una pequeña ciudad de provincias, como era Plácido, y de sus miserabilidades y sus necesidades, se pasa ya a Madrid, que es el verdugo, pero aún así, es una España todavía más, muy sainetesca, todavía es una España de unos personajes más arquetípicos y más... Y bueno, estar bailando con el transistor en el pantano, ¿no? Que luego, Fernando Gómez lo lleva ya al paroxismo con el... en el extraño viaje, bailando con los... los altavoces esos que eran de uno solo, ¿no? Que iban con la... para que no les vieran las hermanos. Perdonad, que me distraigo mucho siempre. En... En vivan los novios, en vivan los novios, un señor de Burgos llega a la nueva España que es Sitges, que es la España del turismo, la España del color, la España donde empieza a haber hippies, estar hay hippies en la película, donde hay una permisividad del bikini, hay otro tipo, donde su cuñado, uno es Pepito, que es Prada, que es un coquelús de las turistas y los picadores que se llamaban entonces, Manolito Alexander también con su... y llega... llega a este mundo a su venir Loli otra vez, ¿no? Lo de la Lisol de Villa y se va a casar con la Lisol de Villa. Él viene con su madre, vive con su madre y están las dos referentes que estamos diciendo en cuanto a lo que las castraciones que se suponía que la mujer provocaba en mi padre, ¿no? Que es la madre y la mujer o con la que se va a casar. En esta película pasan dos cosas, uno es la madre, la madre no es nada más que un impedimento y un problema para todo el desarrollo de cómo funcionan allí, cómo quieren hacer la boda, o cómo quieren, pero es que además la madre la dejan una noche en una tarde sentadita en una piscina hinchable de niño, en un esto hinchable y por la mañana aparece ahogada en esa piscinita, ¿no? Y para no impedir la boda, la otra mujer castrante que es la novia dice, no, pero yo ahora ya tengo el vestido blanco, ¿cómo no me voy a casar? Entonces se les ocurre echarla al mar, echarla al mar porque ya aparecerá, ¿no? Lo malo es que aparece antes porque con un arpón submarinista que la ha pinchado. Es de gran trauma para el pobre López Vázquez de lo que ha ocurrido con su madre. Y a partir de ahí se ve inmerso en esa boda que no se puede dejar de celebrar, pero que se junta con la muerte de la madre que es con la que ha vivido toda la vida este señor de Burgos y durante ese proceso está viendo lo otro, está viendo la libertad, está viendo los extranjeros, las chicas con bikini y en el velatorio ve a una chica inglesa que es una artista callejera que pinta en las aceras y, bueno, pues vive de eso y vive ahí una chica muy mona de la que se siente atraído y que sin entenderse porque ella habla inglés y él habla en castellano pues de repente hay un enamoramiento súbito, ¿no? Un enamoramiento súbito y la película estamos ya aquí en lo de la mujer indestructible en esta trilogía en que la mujer siempre gana. En este caso va a ser la Lisol de Vila que es con la que se... La boda se va a celebrar pase lo que pase y a él ya ni que se le muera a su amada madre ni que se enamore de una nueva desconocida que significa un mundo absolutamente que no conoce y que parecía imposible que existiera se lo van a permitir. Y realmente el plano final de la película que es un plano fallido porque le denegaron el helicóptero es ese entierro un entierro donde el cortejo se va estirando desde un plano aéreo pero que no sé de dónde lo hicieron porque no tuvo helicóptero. Y entonces ese cortejo se va extendiendo en una especie de araña que atrapa con su red a López Vázquez que se encuentra a la inglesa y a los hippies por la acera e intenta irse y las patas de la araña le van agarrando y le van cogiendo y se lo van llevando. Eso es la primera película de esta trilogía donde yo creo que mi padre y Azcona estaban en ese momento ya habían pasado de los problemas sociales de lo que están en una especie de introspección de ellos mismos y con respecto a la mujer. Estaban ya culpabilizando a las mujeres de todos sus males y de toda su falta de libertad. La siguiente que es otra película es una película bastante para él y para mí fallida ahora me decía Rafa el otro día la han puesto en la 2 que empieza a ser una película de culto se llama La boutique es una película que se hace en Argentina con Sonia Bruno primera y última vez que hay una chica joven y guapa en una película de mi padre y con Sonia Bruno y una vez más ahí ya se adentra más en la mujer indestructible que decíais antes que sí es cierto que lo decía esto es una historia de una mujer que siente que su marido no le hace caso y se inventa una enfermedad y una enfermedad se supone que terminal y aprovechando el momento de debilidad que causaba en el marido el marido la va mimando le va dando todo también el marido pensando que por fin va a ser libre dice si me va a morir y me voy a librar de ella y de su madre porque la suegra es tremenda también y él cree que va a ser libre hasta que descubre que es falso un momento dado descubre que esto es falso que ya no se está no se va a morir y encima le ha sacado todo lo que le quería sacar y entonces decide vengarse y decide vengarse y decide matarla con el gas con un escape de gas y que ella llega a casa y que se vaya la va a matar pero va a decir luego que es un escape de gas se va a ir pero que ocurre que abre el gas no se que la otra llega se ha olvidado las llaves toca el timbre hay un cortacircuito y aquello estalla y el que se muere es él o sea ella queda y una vez más el que se muere es él y llegado a todo esto llegamos a la película de hoy que es la siguiente que es La muñeca La muñeca las otras dos películas pertenecían a un contrato que hace con Cesario González que en ese momento era el Hollywood español era el sistema de estrellas tenía a casi todo el cine en nómina tenía desde los eléctricos a las actrices a las folclóricas casi todo y no sé por qué contrata a mi padre y a Bardem digo también a Bardem porque yo recuerdo que hacían una cosa en navidades que era maravilloso que nos llevaban a todos los hijos de sus empleados a un cine de la Gran Vía que no me acuerdo y había unos reyes magos y entonces nos iban dando regalos decían José Luis Jorge Carlos García Berlanga Bardem íbamos allí subíamos y nos daban un regalo a cada uno unos reyes magos maravillosos porque el cine lo que mejor podemos hacer son estas ficciones obviamente pero me choca porque no son películas estas dos que os he contado nada nada que ver con lo que era ese cine folclórico que hacía Cesario de todas formas la tercera nunca se hace la tercera nunca se hace y entra en un periodo de inactividad que le da me imagino mucho a pensar con Rafael se reunían todas las mañanas en una cafetería y aparece un productor francés Cristian Ferri aparece con Alfredo Matas y que es muy fan de mi padre y que le dice bueno pues te voy a producir esta película y escriben les encarga y Rafael y mi padre escriben la muñeca el tamaño natural el tamaño natural luego entra Carrier porque como es una película se va a hacer en francés yo creo que Carrier entra pero más tarde con poca parte creativa en la película curiosamente Ferri el productor estaba mi padre estaba en París con Rafael estaban escribiéndose y al mismo tiempo estaba Bertolucci que le iba a producir el último tango en París y entonces pues se encontraban estaba en el mismo hotel era en una misma época entonces Ferri porque esto trabajaba Ferri trabajaba para la Paramount para la Paramount internacional para Nueva York y manda el guión del último tango y y entonces le dicen que eso es una porquería que eso no se nunca se puede hacer y que eso es pornografía pura y le echan la película atrás luego Bertolucci logra hacerla y es un gran éxito de taquilla entonces a Ferri le dice ¿por qué no la hicimos nosotros? porque vosotros no me dejaste y dice pues tu obligación era habernos convencido y le despidieron al pobre hombre por no hacer el tango bueno hacen la muñeca ¿y qué pasa con la muñeca? y ahí me voy a me voy a apoyar en Josefina Molina que ha hecho un discurso de entrar en la Academia de las Artes en la Academia de San Carlos maravilloso defendiendo la misoginia y el feminismo de Berlanga con esta película esta es una película que todos habéis estado hablando y habéis estado hablando de realmente es el escape es el intentar hacer la mujer perfecta es el huir de la mujer real y es y bueno y luego la mujer indestructible también en lo que se ve en la película todo eso lo habéis estado ha estado magníficamente expuesto y y es cierto pero lo que Josefina dice Josefina Molina dice y yo creo que tiene razón es que en esta película realmente en definitiva la tesis final de Josefina es que es la película más feminista porque libera a la mujer de la culpa porque aquí tanto Rafael como mi padre hacen un ejercicio de honestidad total y de transparencia de ellos mismos y de lo que el hombre que cree dice bueno yo ahora ya voy a hacerme mi mujer perfecta no me va a rechistar no me va a no sé qué porque la mala es ella las malas son ellas y y entonces a lo largo de la película parece que la mala es la muñeca otra vez y de hecho se suicida se tira y la mujer una vez indestructible sale adelante pero realmente lo que hacen Rafael y mi padre en esta película es desnudarse y demostrar que ellas no son las malas ellas no tienen ninguna culpa que son ellos está todo en su cabeza son ellos los que van construyendo la mujer son ellos los que van construyendo esa mujer ideal pero según la van construyendo es ideal pero enseguida empieza a tener un capricho y enseguida empieza a comportarse deshonestamente y enseguida se va con cualquiera y acaba siendo una puta pero realmente lo que están diciendo mi padre y Rafael aquí es que la mujer no es eso la muñeca no es esto que está es todo ellos son ellos los que han construido los que han construido cualquier lo bueno y lo malo lo que disfrutan y lo que sufren todo eso al ser una muñeca inerme al ser ellos los que le están dotando de personalidad los que la están dotando de movimiento los que le están comprometiéndose el que decide casarse es él aunque diga que crea que es ella pero es él el que lo va construyendo y esto es lo que le lleva a Josefina a decir que es la película más feminista de la historia del cine porque es un ejercicio de honestidad total de los autores para liberar de culpa a la mujer luego lo hablaremos luego os preguntaré a ver si estáis de acuerdo con esta tesis es cierto es muy difícil ahora ser honesto cuando construyes tus personajes os decía antes en cuanto al contexto el contexto os decía pues ha estado muy bien expuesto antes cambia no solo España cambia Europa cambia el pensamiento cambia el concepto de libertad y cambia el concepto de relaciones y al mismo tiempo vosotros sois muy jóvenes pero las primeras filas las primeras filas no realmente a los 50 años te empiezas a plantear y a pensar de otra manera cosas por eso a mí me parece sorprendente si os ha gustado y si habéis disfrutado la película probablemente la disfrutaréis mejor dentro de 30 años la comprenderéis mejor también porque yo creo que es una película muy de a partir de una edad y para realmente entender esta oída por eso os he hecho este preámbulo de novia a la vista de los amores románticos de la necesidad de casarse de no casarse esto es ya un llegar a un punto donde tu vida está más más vivida de lo que te queda de vivir y es donde te entra esa crisis y ese el pensar y decir ¿la he disfrutado? ¿no he disfrutado? ¿todavía puedo? ¿tengo un hueco de vida? ¿tengo un periodo donde todavía voy a poder se me va a poner dura todavía voy a poder hacer no sé qué y o me escapo de donde estoy o ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? voy a seguir haciendo lo mismo eso es lo que realmente es la tesis de esta película y la tesis una vez más con el gran pesimismo de mi padre y de Azcona la tesis lleva a mal puerto lleva pues a a ese suicidio que hoy en día nadie lo ha relacionado pero está un poco relacionado lo que se llama yo también estoy con Luis que estoy soy contrario al concepto islamista o el católico ultramontano con respecto a la mujer pero tampoco soy muy partidario del concepto de géneros ¿no? pero realmente eso es violencia de género o sea lo que hace es dice yo me tiro porque la mato porque la voy a matar lo que no sabes que va a salir pero yo me mato con ella es lo que está pasando con los crímenes de género la mato y luego me mato por eso hay más suicidios de hombres probablemente porque ellos las matan y luego se matan y por eso la estadística sube es una broma mala pero bueno esto es lo que ocurre en la escopeta no o sea yo nunca había pensado así hasta que fui a a oír a Josefina Molina en la presentación luego me lo he leído y estoy de acuerdo no sé si luego si queréis que ahondemos en esto seguimos un poco con el cine mi padre a partir de de esta película vienen las escopetas vienen las escopetas donde la relación ya mi padre empieza a ser más fallero en su cine yo creo que y y donde eh todas estas introspecciones personales se las va se va olvidando vuelve un poco al cine del principio y pero ya de una manera menos trascendente lo que hace es retratar yo creo que ahora lo que hace es ya retratar muy bien ese mundo si antes eran unas pequeñas burguesías ahora entra ya en ese mundo en la corte y villa y en ese mundo del franquismo en una gente ya más de posiciones sociales y económicas más altas y lo retrata bastante bien retrata el franquismo y ahí volvemos a encontrar podemos hacer un repaso de lo que se puede se vuelve a encontrar en la escopeta la escopeta probablemente eh está pues la colección de de coños del rijoso marqués eh de pelos de coño que por cierto tiene su origen en Valencia su íntimo amigo Ricardo Muñoz Subay que forma parte de los piquetes de las juventudes socialistas eh entran en el 36 entran en un palacio de aquí que no sé si mi si Pepe se acuerda y tiran todo por la ventana tiran los muebles tiran todo lo que se van encontrando y se encuentran un un armarito con una colección que luego lo reflejan en la en la escopeta nacional de todos los triunfos que ha tenido el marqués que los tiene guardado y etiquetado eh Janet 18 años eh visón puro no sé cuántos y pero que eso que provoca grandes carcajadas desde el primer día que se estrena la escopeta es una historia real que ocurrió aquí os lo cuento pero quitado el marqués luego tienes tenemos el erotismo de Mónica Randall que es la secretaria amante de Saza Tornil y donde empieza un poco el fetichismo de ponerla y hay una libertad de ya no hay censura y entonces que pues la la viste de medias con ligueros y eso pero no para ninguna escena erótica para nada o sea lo que hace es además lo banaliza y lo lo berlanguiza tanto que al mismo tiempo que ya está vistiéndose que tendríamos pues la única mujer que está un poco así eróticamente expuesta lo que hace es que el otro se está tirando un pedo tremendo y se está haciendo pis que no puede más en un orinal o sea que el erotismo es cero está la pobre Mónica que está ahí muy sexy no sé qué pero la secuencia no lleva ningún tipo de erotismo y luego está Bárbara Rey Bárbara Rey que era una bebé desde el momento y que la secuestra el otro gran rijoso que es el hijo que es López Vázquez Luis José que está con su con segundo que es el guarda o el valet de chambre como dice el valet de chambre que va detrás de él con una toallita y que tiene escondites en toda la casa de donde se está el palacio donde se está haciendo la montería lleno de agujeritos donde va viendo a las mujeres desnudarse y no desnudarse y el caso es que secuestra a esta estarlete que se la habían llevado a la cacería que era la amante del ministro una vez más de Ferrandiz y la secuestra y hay una secuencia que se ve ahí al fondo donde la tiene atada la tiene atada a la cama eso es lo más cercano a la iconografía sexual de mi padre que es el bondaje y el fetichismo el bondaje porque yo creo que le le permitía él era un gran erotómano y tenía una tiene una gran colección tenemos todavía y de revistas le encantaba lo del bondaje lo de atar le encantaba el fetichismo de los zapatos los zapatos y el tacón de aguja el tobillo fino y eso pero sobre todo el bondaje porque me imagino que suponía que era la manera de reducir y de eliminar a la mujer de tenerla completamente sometida luego está claro todas las teorías de amo y esclavo de quien es el que domina quien y en el sadomasoquismo que en el que soy lego no sé o sea no puedo decir nada pero eso era lo que gustaba lo que le gustaba no hacer porque no tengo pruebas fehacientes de que lo hiciera nunca el pobre desde luego no con mi madre eso os lo aseguro pero pero a esta bárbara la ata la ata y no hay más no tenemos más pasamos a las siguientes nacionales y en patrimonio en patrimonio os estáis viendo que no hay nada de erotismo en el cine o sea os estoy haciendo un repaso un poco para que que yo mismo lo estoy haciendo retrospectivo de lo que va ocurriendo la relación hombre-mujer siempre es cada vez es peor o sea una vez pasado esto el tamaño natural ya en su cine la relación hombre-mujer ya es la de lo de los matrimonios que no tienen más remedio que aguantarse y está en todas las relaciones que hay ahí en la escopeta en en todas las parejas que hay se aguantan y se y dan una sensación de que cara a la sociedad de que sí pero luego cuando los vemos en la intimidad no y desde luego menos López Vázquez y Amparo Soler Leal a la que encima la pone tuerta y la llama como a mi madre chus pero luego en patrimonio en patrimonio aparece aparece Villalonga y su mujer y Solange que como vienen de Francia Villalonga se supone que tiene una fama de playboy él le tiene una veneración total pero viene la mujer francesa viene la mujer francesa y él pierde el culo por ir detrás de Solange y cree que las mujeres francesas son liberadas y como esa sociedad parisina que se reflejaba antes y que va a poder hacer lo que sea con ella cosa que no ocurre obviamente de hecho hay una secuencia donde Escobar y Luis Escobar que es el viejo marqués y López Vázquez llevan a Villalonga y a Solange a una peluquería y entonces Villalonga se baja del coche le abre la puerta a su mujer la acompaña y dice López Vázquez ¿por qué la quiere tanto si están casados? y dice pues ese era el concepto que tenían estos dos aunque luego fueron muy estos dos me refiero a Azcona y a mi padre luego fueron muy calzonazos y muy sumisos con sus mujeres quizá por eso luego se desquitan en el esto siempre se quejaba de que mi madre no le daba que mi madre no le daba dinero le daba sueldo o sea mi madre le daba un sueldo era la gestora la administradora de esto y le daba un dinero mensual del que siempre se quejaba cuando yo hice Villarriba y Villabajo una serie haciendo un anuncio sobre Villarriba y Villabajo se me ocurrió hacer una serie se lo propuse a Procter & Gamble y me dijeron estupendo y nos financiaron la serie yo puse a mi padre digo no lo va a hacer Berlanga entonces le puse a sueldo y claro se me viene a quejar y dice claro es que este sueldo que es oficial se lo queda a todo tu madre digo bueno pues no te preocupes papá nosotros te damos nosotros era mi socio y yo Juan Goreño te damos un dinero te abro una cuenta tienes aquí la cuenta el Banco Santander el talonario no sé cuánto oye cuando se murió la cuenta sigue intacta o sea que se quejaba mucho pero yo yo le daba le ponía un dinero extra y no era la queja le gustaba la queja continua por eso estaba era un eterno enfermo porque tú le decías pues tengo una cosa que me han dicho de síndrome de piernas cansada y dice eso lo tengo yo cualquier enfermedad que dijera siempre decía esa la tengo y le gustaba bueno ves como me discrego mucho estábamos en ¿dónde estábamos? en patrimonio en patrimonio hay un momento donde no es erótico pero sí hay sexo porque nunca hay sexo explícito en una película menos este y ese cuando al final de la película me parece que se van a separar y no sé cuántos y vuelve López Vázquez que ha estado en la cárcel ves la película no os lo voy a contar vuelve y entonces vuelve con el suegro el marido de Chus que ha pagado la fianza que es un rico hacendado que tiene fin y se lo lleva la mujer que es Amparo se lo lleva al cuarto y están los dos suegros hablando y dice pero bueno entonces mi hijo se queda no se queda no se queda y asoman y lo que vemos es que López Vázquez que Chus se le está haciendo una mamada en la cama a López Vázquez y el marqués viejo dice se queda se queda no sé se sigue y se supone que se lo ha enseñado Solange pero esto desde cuándo lo sabes hacer no sé qué y es que se lo ha enseñado la francesa hacer un francés como Dios manda sexo explícito la única vez que hay debajo de una sabana de una manta no os creáis que vais a ver nada más en Nacional 3 en Nacional 3 no recuerdo nada en Nacional 3 ya empieza a ser ya hasta la canada y empieza a ser ya falla y en las siguientes películas pues está en la de Los Turroneros que si me va siempre el nombre no me acuerdo cómo se llama Plancha del Ivo Farul Moros y Cristianos Moros y Cristianos no va a ir más allá que el el personaje de Pajares que se supone que está excepcionalmente dotado y va enseñándola por todas partes entonces lo único todo el mundo va protestando todas las mujeres de la peli menos Verónica Forqué que de repente ve el otro y lo único que vemos es un primer plano de Verónica diciendo madre de Dios intuyendo que le va a gustar aquello pero no hay más relación de todo esto una vez más hay Los Amantes López Vázquez y La Sarda donde tampoco hay nada o sea repite en el mundo Los Amantes desde los digamos de extramatrimonial repite siempre la misma relación que existiría en el matrimonio por lo cual viene a decir que tú fuera del matrimonio vas a tener un momento de algo pero que luego lo que vas a hacer es reproducir el mismo cosmos y eso cada vez que hay una relación de amantes están haciendo exactamente la misma vida que harían un matrimonio que en realidad es lo que debe pasar me imagino y no hay nada más en estas películas que quedan todos a la cárcel pues está el travesti pero no dejan de ser meras anécdotas y ya muy esperpéntico todo el travesti con el que se va a jugar Agustín González que es el director de la cárcel las cubanas y poco más no existe hasta que llegamos al fin de era llegamos a la película que es Paristón Buctú donde se cierran muchos ciclos primero se cierra el ciclo Piccoli aunque Piccoli se ha suicidado en la muñeca y se ha tirado por el puente y se ha ahogado vemos que aparece otro Piccoli en el puente y en Paristón Buctú Piccoli es otra vez un señor que ya ya no tiene 50 ya tiene 80 ya no quiere ese mundo ya no es no quiere su mujer como era en la muñeca ya no quiere ese mundo está hastiado es un mundo que no le gusta y dice me voy y donde me voy pues lo más lejos que puedo irme es a Tom Buctú me voy a Tom Buctú en bici lo que pasa que pasando por Calabuch por el pueblo de Calabuch y va cerrando es Peñíscola y es el pueblo de Calabuch una vez más pues tiene un accidente con la bicicleta y acaba en ese pueblo caótico la película es caótica y es un mundo caótico mi padre estaba muy asustado de donde estábamos de donde iba tenía mucho miedo era muy visionario siempre lo fue con su cine y como persona una persona muy intuitiva a mí me decía es que veo lo mismo que recuerdo los años 30 y me estaba recordando todo absolutamente y es muy negativo y de hecho había un libro un libro con las crónicas de los años 30 de Graciel Josep Pla de cuatro cronistas de la época y lo leyó me lo pasó y decía es que está pasando lo mismo es que es lo mismo no sé cuánto y yo decía no hombre no en 36 había hambre en España ahora hay una burguesía ahora es muy difícil que la gente se levante en armas que no sé cuánto pero todo eso que es en en el 98 en el 99 lo refleja en la película en el final de la película que es una piedra donde el último plano es pintado en una piedra en la carretera tengo miedo tengo miedo bueno pues lo que decía y cierro porque además viene aquí como en los Oscars lo cual quiere decir que he cumplido que he llegado al tiempo se ha dado cuenta lo que decía es que aquí fíjate vuelve a un optimismo o sea dentro de esa negación de la sociedad en la que está del caos de esa sociedad a la que parece que llega de repente Piccoli que no quiere saber nada del mundo y que se quiere a Tombuctú se queda ahí atascado incluso decide suicidarse el día que empieza el siglo el nuevo siglo ese ahorcamiento lo que lo provoca es una gran erección y descubre otra vez eso pero bueno la erección es una anécdota lo que con respecto a lo que aquí nos atañe que son las mujeres en el cine de Berranga lo que ha descubierto es la primera mujer positiva en el cine de mi padre que es Concha Velasco Concha Velasco es una mujer con una vitalidad con una positividad todo le parece bien a Piccoli le acoge le limpia le no sé qué y se hace su amante pero con esa sonrisa que tiene Concha esas piernas maravillosas y en este caso también con unos pechos que enseña muy libremente y espléndido y cerrando cerrando su ciclo resulta que con todo el negativismo de toda su historia todas sus historias y de todas las relaciones con las mujeres en la última lo que enseña es todo lo contrario es una mujer que salva a un hombre es al revés de lo que ha estado contando y adiós aplausos 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 aplausos